En este video le mostraré dos ataques con diferentes tropas para el Ayuntamiento 8 con el que podremos hacer dos estrellas y teniendo muy buena suerte y haciendo un muy buen ataque, tres estrellas. El primero lo haremos con dragones. En el castillo nos donaremos lo que son cinco globos y un hechizo de aceleración. De igual forma podemos donarnos un dragón y un globo y un hechizo de aceleración como ustedes gusten igual. Para mí es más fácil con globos porque los globos van directamente a la zona de las defensas aéreas de la aldea enemiga. Bueno, les mostraré cómo se hace el ataque con dragones para aquellos que están aprendiendo todavía cómo se hace el ataque. Buscaremos una aldea que esté apta para nuestro Ayuntamiento 8 y que tenga muy buen botín porque los dragones gastan muchos recursos. Y pues buscaremos un buen recurso para esta, para atacarla. Bueno, creo que este es apta para atacar. Y buscaremos una forma en la que el antiaéreo no nos moleste mucho para tirar nuestros dragones. Y creo que empezaremos por esta zona eliminando el cohete enemigo con dos rayos, un hechizo de terremoto. Y por la otra parte empezaremos con nuestros dragones a limpiar esta zona para que vayan hacia el cohete y eliminando ese antiaéreo. Hay que eliminar todo lo de la orilla para que nuestros dragones no se desvíen y agarren hacia el centro de la aldea que es donde mayormente creemos que agarren. Una vez hecho eso, retiraremos los hechizos de furia y hechizos de aceleración para que nuestros globos vayan rápido hacia las defensas enemigas. Porque los globos, como ya sabemos, son un poco lentos, pero si saben utilizar los tipos de hechizos de aceleración y de furia, muy rápido eliminan esas defensas. Aquí como podemos ver, es un 100 seguro y solamente hay que esperar a que terminen con esa zona de la aldea. Están bien distribuidos nuestros dragones y van a limpiar muy bien esa zona. Esos globos que aún están con vida son muy poderosos y solamente esperamos eso. Solamente nos queda ese rey y un extractor de elixir, uno de oro y una choza de cuartel oscuro. Bueno, esto fue un 100 seguro para que vean cómo se utilizan los globos y los dragones, en qué parte se deben de tirar. Y ahorita les mostraré un ataque mega. Voy a gemearlo para terminar rápido con esto. Voy a pedir tropas en el castillo del clan. Voy a curar a mi héroe que es el que necesito para este ataque igual. Y voy a pedir que me donen ahorita. Voy a donar con mi cuenta grande un P.E.K.K.A. y un veneno. Si es necesario para este, ahí me lo acabo de donar con mi cuenta grande. Voy a hacerles el ataque mega. Para este ataque mega vamos a llevar dos golen. Dos P.E.K.K.A. Un montapuerco que va a ser para sacar las tropas del castillo del clan. Quince magos, diez rompemuros para que puedan pasar esos golen con los P.E.K.K.A. Cinco arqueritas que van a hacer para limpiar la zona que nos pueda ayudar para ese porcentaje más. Y voy a llevar un P.E.K.K.A. en el castillo del clan. Y un veneno por si aparecen tropas enemigas en su castillo del clan. Bueno. Hay que buscar una aldea que se adapta para este tipo de ataque. Porque. Porque. Mayormente suelen a veces desviarse las tropas. Los P.E.K.K.A. que son un poco burros para meterse. Pero esta aldea que está aquí está perfecta para atacar. Porque tiene bastante recurso. Y puede ser que no le hagamos las tres estrellas. Pero si dos y obtendremos un buen botín. Vamos a sacar el castillo del clan que es lo que nos interesa primero. No tiene nada. Procederemos a entrar con nuestros golen. La línea de magos. Tiramos rompemuros para que entren. Tiraremos nuestros P.E.K.K.A. Y tiraremos nuestro. Nuestro rey. Tiraremos otra línea de rompemuros. Tiraremos un hechizo de furia para que lo aprovechen. Ven hacia el centro de la aldea. Le haremos ese hechizo de sanación ahí. Esos magos. Nos apoyen ahí. Solamente hay que esperar que no se nos debíen mucho las tropas. Vamos a tirarle ese hechizo de veneno ahí al rey. Para debilitarlo un poco. Para que cuando lleguen a estas tropas. Hagan su trabajo bien. Y si corremos con suerte. Este va a ser un 100%. Tiraremos la habilidad de nuestro rey. Porque está siendo un poco débil ahí. Contra el otro rey enemigo. Y hasta creo que. Nos va a sobrar ese hechizo de sanación. Solamente esperemos que entre ese P.E.K.K.A. Y que no nos los mate. Esos. Esas teslas. Que vamos a tirarle el hechizo. No por nada. Sino porque nos están matando a nuestros magos. Esas teslas. Y. Tendremos mucha suerte en este ataque. Que va a ser un 100%. Con un ataque mega. Que son golem. P.E.K.K.A. Y magos. Y listo. Tenemos aquí otro 100%. Ganando muy buen botín. Y. Listo amigos. Espero. En el otro video. Les voy a mostrar un ataque gojo. Que. Que tendré preparado para ustedes. En el próximo video. Y. Espero les haya gustado. Este video. Y nos vemos para la próxima. Y recuerden. Que. Que para plenos. Enviciados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.